El leopardo se acerca sutilmente a la nutria. Ya tiene a su presa vista. Es fácil, dice el leopardo. Además está dormida. ¿Qué puede salir mal? Pues te lo digo. Esta nutria es experta en karate contra leopardos y le dará una buena paliza a este hambriento felino. Lo siento, leopardo, pero hoy no es tu día. La nutria es vencedora por knockout. Increíble, ¿verdad?